Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Laura de Lulu Ferris y hoy vengo con un tutorial muy sencillito y muy bonito como es esta correa para la guitarra o el ukelele, ¿vale? Es muy sencilla de hacer, se adapta fácilmente, ¿vale? Necesitas solo tres cosillas para coserla, tienes el PDF en la descripción del vídeo, ¿vale? Aquí hay un link que te llevará a mi blog y allí hay un PDF que te puedes descargar para ver todas las medidas y todo el material que necesitas, ¿vale? ¿Qué te quieres hacer la funda conjunto, tanto el ukelele como la guitarra? Pues en el Club Lulu, en mi academia de costura, tienes para hacer esta funda tan chula para llevar y puedes conjuntártelo, la correa con la funda y queda precioso. Pero si te gusta coser ropa, te gusta coser otro tipo de complementos, bolsos, lo que sea, ropa para mujer, ropa para niño, ropa para hombre, pues en el Club Lulu encontrarás muchísimas cosas. ¿Dónde? En luluferries.com Ahora vamos a por la correa. Bueno, pues aquí tenemos todo preparado, ¿vale? Entonces, aquí vas a necesitar el pasador, que tenemos este, y aquí una anilla. Nosotras la tenemos así, que es como partida que tiene dos espacios, ya nos va a ir bien, pero si tienes solo de un, que es un rectángulo o un media luna, pues ya te va bien, ¿vale? Que es del mismo ancho que va a quedar la cinta, que es de tres centímetros. Entonces, la tira, si no te llega entera con la misma tela, puedes unirla, ¿vale? Como nos ha pasado a nosotras en este caso, es que la tira entera no nos llegaba y hemos cortado otro trocito, que simplemente le hemos añadido dos centímetros más y lo vamos a unir por aquí, ¿vale? Entonces, sujetamos con alfileres y iremos a coser. Una puntada recta, un largo de tres, rematamos al principio y al final, una aguja universal, esto es una loneta, con una de 80, 90 tienes de sobras. Cosemos la costura abierta y ya tenemos la tira entera preparada. Entonces, ahora hay dos maneras de coser esto. Una sería girar y coser todo en el límite desde el principio al final, ¿vale? Una puntada aquí, o sea, doblamos cara bonita con cara bonita y hacemos una puntada a un centímetro recta, tiki, 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 en todo el largo, ¿vale? De un lado al otro y entonces luego se tendrá que girar el tubo o puedes hacer planchar un centímetro en un lado, ¿vale? En el otro lado lo mismo y luego doblamos y nos encontramos. Y esto tiene que quedar de tres centímetros. Y ya lo hacemos en todo el lateral y cosemos por aquí, ¿vale? Hasta el final también. Pero entonces aquí plancharás, pero no tendrás que girar. Así que lo que prefieras, nosotros lo vamos a hacer de esta manera ahora, planchando. Un truco para saber el centímetro es, por ejemplo, coger un cartoncito o algo que se pueda planchar, dijéramos, que no se queme y entonces colocar en el límite y hacer que el límite de la tela te vaya justo en la marca que te hayas hecho de un centímetro, ¿vale? No te lo hagas con el Pilot Frixion porque se va con el calor y no te serviría de mucho, ¿vale? Y entonces vas haciendo así y lo vas planchando. Ya lo tenemos todo planchadito y ahora vamos a hacer una puntada recta, puedes hacer un largo de tres, tres y medio, cuatro, puedes hacer una puntada decorativa, un zigzag, lo que te apetezca. Y haremos de un lado, hasta el otro extremo. Y luego para que quede ya a nivel visual igual, le haremos también el otro lado, aunque ya esté cerrado, pero así quedará de esta manera, ¿no? Que tendrá la puntada en los dos laterales. Vale, entonces ahora voy a coser, puedes ponerte directamente, vamos a hacerlo a dos, tres milímetros del límite o, por ejemplo, si te le permite tu máquina, lo que puedes hacer es ponerte el prensatelas al límite de la tela y mover, ¿vale? Lo que es la aguja hacia el lateral para que te esté cosiendo justo en el lateral, pero tú visualmente tengas esta referencia de que la tira te queda justo límite con límite, ¿vale? Y venga. Ahora cogemos estas piezas y las vamos a poner cara bonita con cara bonita y coseremos alrededor, tigiric, 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 rematando al principio y al final con una puntada recta. Aquí sobre todo ten en cuenta de poner bien el hilo, bien parecido al de la polipiel, porque cuando le demos la vuelta probablemente se vaya a ver un poquito. Aguja, si tienes problemas puedes, por ejemplo, colocar una microtex, ¿vale? Que probablemente te ayude a coser este tipo de tejido y vamos a por ello. Una vez cosido lo que vamos a hacer es en las curvas unos piquetitos, unos triangulitos así, ¿vale? Porque lo vamos a girar y así nos va a ser más fácil y va a quedar mejor, ¿vale? Una vez los tienes hechos, lo giras, te puedes ayudar, por ejemplo, de un palito, de un ganchillo que tengas por aquí, como nosotras, de lo que tengas a mano o girarlo como quieras. Entonces, vamos a hacer así y a ver, ser polipiel esto va a costar un poquito más porque está más duro pero no es imposible. Entonces, uno de los dos lo que vamos a hacer, bueno, quitamos bien, ¿vale? Lo giras bien, sobre todo las costuras, que la costura que quede bien, bonita. Entonces, en un extremo de la cinta va a ir uno de los que acabamos de coser. Entonces, yo lo pondría un poquito hacia adentro para sobre todo asegurarnos que lo vamos a coger y haremos una puntada, tic, 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 ¿vale? Lo cerramos, o sea, tic, 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 tic. Y el otro lo que hacemos es pasarlo por el aro y lo doblamos por aquí. Entonces, puedes hacer si quieres la puntada por fuera antes o si quieres doblarlo y luego hacer la puntada solo aquí, así, ¿vale? Venga, pues vamos a por ello, remato primero y hacia adelante y luego al final, ups aguja clavada, levanto giro y aguja clavada, levanto aprovechando que tenemos el hilo marrón puesto vamos a hacer lo que es este rectangulito, ¿vale? que es por donde se pasa por aquí, donde se engancha entonces, como esto hace una circunstancia, bueno, hace uno y medio lo vamos a hacer de dos entonces será hacer un rectángulo de dos centímetros por menos de medio centímetro de ancho podrías hacer un ojal si prefieres o si quieres hacer el rectángulo lo que prefieras, ¿vale? vamos a ello hemos puesto el prensatelas de ojales porque la máquina nos permite hacer ya este rectangulito este ojal rectángulo ya hemos puesto los datos, como lo vemos, de ancho y de largo y ahora vamos siempre hace una prueba antes siempre lo recomiendo la máquina nos indica que va a ir hacia arriba así que lo pongo aquí y vamos a por ello vale ahora lo que hacemos es abrir pues con un cúter, por ejemplo el interior de este rectángulo poco a poco sin pasarte de la costura para que luego lo podamos ahora pasar por aquí creo que he sido muy caute me he dejado un trocito ahora comprobamos que pase estupendo ahora cogemos el pasador por arriba por aquí por arriba por abajo vale si quieres déjate aquí ya un loop y va a venir por aquí pasaremos por aquí y volveremos a hacer este loop de arriba abajo y se coserá así mismo vale entonces aquí lo coseremos pues hacer por ejemplo un zig zag para que quede bien pulidito y esto no se vaya deshaciendo o si quieres puedes hacer así y así y hacer una puntada recta pues esto ya lo tendremos o irá por aquí y el otro bueno pues depende si tienes otro otro botoncito esto es para coger si no pasaremos una cinta y lo puedes pasar por donde te vaya mejor y ya tendrás tu cinta para el ukelelo para la guitarra para lo que lo vayas a utilizar ¿qué te ha parecido? a qué sencillita de hacer y queda súper mona y la puedes hacer a conjunto con la funda con lo que quieras si te ha gustado por favor dale al me gusta y no te olvides de seguirnos en instagram también en facebook arroba luluferris y aquí para enterarte de los tutoriales que vamos subiendo tienes que suscribirte dándole al botón rojo y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones nos vemos en la próxima clase adiós ¡Gracias!